Bien, como estuve aguantando mucho, ya no puedo aguantar y tengo que hacer videos de Boku no Hero, porque les cuento esto no sabia como hacer la introduccion asi que se aguantan. Este va a ser uno de los primeros videos que hare de Boku no Hero para ir abordando y llegar a donde esta el manga mientras esperamos todos que animen estos ultimos arcos, que calculo que sera en el año que viene, quiero ver ese de kuto de pri peleador animado. Bueno como vera en el titulo de hoy vamos a clasificar a toda la clase 1a de My Hero Academy, porque lo digo en japones o lo digo en ingles, porque se me canta, desde aquellos que necesitan trabajar mas duro hasta aquellos que tienen mas probabilidad de hacerse un hombre como héroes, esto lo saco de miami asi que es solo mi opinion, no es la verdad, pero bueno antes de continuar te pido que te suscribas al canal y toques la campanita de las suertes para que todo te salga bien. Bueno comencemos, Boku no Hero tiene un elenco enorme, solo la clase 1a de la Ua cuenta con 20 estudiantes, ademas de sus profesores, y recuerde todos estos estudiantes quieren algun dia convertirse en héroes por sus propios derechos, pero la verdadera pregunta es, como estan todos? No estamos hablando de calificaciones o popularidad, estamos hablando de sus peculiaridades en bruto, su capacidad para salvar el vida y su comprension de como se puede utilizar sus peculiaridades para ayudar a los demas. Cuando lo pones en estos terminos las cosas cambian bastante. A continuacion clasificaremos a tolos de la clase urbana, desde aquellos que necesita trabajar un poco mas para convertirse en héroes hasta aquellos que tienen mas probabilidad de hacerse un héroe. Minoru Mineta, sin ofender a Mineta pero el es el ultimo de la clasificacion aqui, no por ser desagradable. Su peculiaridad deja algo que desear, la peculiaridad de Mineta se llama pop off, puede quitar los orbes morados de esta cabeza y colocarlo donde quiera. Mineta en si es maldita pero sus motivaciones y razones para querer ser un héroe son bastante sospechosas por no decir otra cosa, parece querer la atencion de las damas mas que salvar a dichas damas y por eso se merece estar ultimo. Toru Hagakure, Toru es uno de los personajes que en realidad tiene mucho potencial pero necesita trabajar mas en su peculiaridad. Ser invisible solo te llevará hasta cierto punto y como se demostro durante el ataque de la liga de villanos a la clase 1a, a veces ser invisible puede ponerla en mayor riesgo. Pero el personaje Toru no se ha desarrollado mas allá de lo basico, ni siquiera ha explicado porque quiere convertirse en una heroina o como planea hacerlo. Quizas este desarrollo vendrá mas tarde. Finalmente comenzaremos a ver alguna mejora para ella. Koda es uno de los estudiantes mas dulces de la clase. Desafortunadamente su comportamiento tranquilo y manso le ha hecho las cosas mas dificiles. Su peculiaridad le permite comunicarse con los animales y hacer que hagan cosas por el, pero necesita ganar mas confianza al hablar con ello y con los otros héroes que lo rodean. Es una lastima porque su Kirk es muy bueno. Después tenemos a Aoyoma. Es un personaje que amas u odias. Piensa muy bien de si mismo y parece gustarle la atencion. Probablemente por eso quiere convertirse en un héroe. Sin embargo esa no es una buena razon para seguir ese camino supongo yo. Hemos visto un desarrollo de caracter para el y mientras continúe por este camino podría tener una oportunidad. Y por supuesto avanzar mas en sus peculiaridades no le haria daño. Shiro. Que es otro personaje que tiene mucho potencial. Su peculiaridad le permite escuchar lo que le rodea pero tambien tiene oportunidades para realizar movimientos defensivos. Sin embargo todavia es bastante vulnerable en este momento hasta que aprenda a perfeccionar sus habilidades y protegerse mejor. Estara limitada por lo lejos que puede llegar. Sato. Tiene posiblemente el nombre de héroe mas preciso que existe. Sugar Rush. Puede ser increíblemente fuerte siempre que ingiera suficiente azucar. Es peor que los nenes meterle azucar a la coca coli que se la tomen. La desventaja de esta peculiaridad es que su inteligencia disminuye mientras que su fuerza aumenta. Estara en riesgo contra villanos inteligente hasta que encuentre una manera de resolver este problema. Aunque seria un buen compañero. Siempre ser un buen compañero es importante. Y si te trae comida dulce mejor. Kaminari. Que es otro personaje el que le iria bien como compañero irónicamente por razones similares a la de Sato. Kaminari puede crear una descarga eléctrica así como enviar y recibir transmisiones. Eso seria perfecto para coordinar los esfuerzos de rescate y cosas por el estilo. El problema es que cuando mas usa el lado impactante de su peculiaridad mas bucles se vuelven. Es dificil ser un héroe si te matan despues de usar un movimiento poderoso. Cero. Que la peculiaridad de cero es una de las que se pasa por alto facilmente. Pero honestamente tiene mucho potencial. Cero puede crear cintas adhesivas desde sus codos pero ya ha demostrado que puede darle un buen uso. El usa cintas para encuadernacion y movilidad e incluso ha sacado algunas personas del peligro con ellas. Eso convierte a cero en un fuerte contendiente aunque todavia tiene mucho margen de mejora. Aishido. Es otro personaje que tiene margen de mejora. Ella parece tomarse el asunto de leer un poco a la ligera a pesar de todos los riesgos involucrados. Su peculiaridad le permite crear a Sido que es un ataque y una defensa perfecta. Podria usarse en muchas situaciones solo necesita comenzar a descubrir todas las cosas diferentes que podria estar haciendo. Tambien necesita dedicar un poco mas de tiempo a prestar atencion a sus clases y a sus compañeros de estudio de no estar tanto shippeando a Izuko y Ochako. Ojiro. La peculiaridad de Ojiro es una de las mas obvias del grupo. Tiene una larga cola que puede usar casi como un mono. Para ser honesto Shiro podria ser el mas adecuado para el apoyo o el estatus de compañero. Por eso tiene mucho que ver con lo bien que trabaja con los demas. Ademas es compasivo, capaz de recibir ordenes, siempre parece poner a los demas por encima de si mismo, se comporta, espiola y nada mas. Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero. Ochako Uraraka. La peculiaridad de Uraraka es otra que puede pasarse por alto facilmente. Puede hacer cualquier cosa sin gravedad. Siempre que la toque. Ella demostro en su primera aparicion como esto puede usarse tanto a la ofensiva como a la defensiva. Mejor aun, ha estado trabajando activamente para completar sus habilidades. Mas recientemente la vimos aprender a pelear y cosas asi. Un hecho que mientras va ocurriendo el manga se ve que le ayuda mucho. De por si su peculiaridad le serviria mucho mas para rescate que otras cosas que para pelea. Pero bueno, su personalidad deberia ponerla entre las primeras tres. Pero bueno, aca como que quiero ser bastante neutral para que no se peleen todos. Kirishima. Puede que Kirishima no parezca la herramienta mas afilada del cobertizo, pero aun tiene mucho que ofrecer. Su peculiaridad le permite endurecerse, lo que hace que sea mas que un poco dificil dañarlo. Ya ha aprendido las limitaciones de esta peculiaridad y la esta superando. Su determinación e impulso lo llevará lejos al igual que su compasión, ademas es un muy buen amigo. Ser un muy buen amigo es muy importante. Tokoyami. Tiene una de las peculiaridades mas fuertes combinadas con una de las debilidades mas fuertes. Su peculiaridad la de Dark Shadow, una entidad parecida a un pajaro hecha de sombra. Puede moverse y pensar de forma independiente vigilando su espalda y realizando ataques. Desafortunadamente el control es un problema para el como se demostro durante el ataque a su campamento de verano. Pero ahora ha aumentado bastante su control y ya lo puede usar como un pajarraco y volar y cosas asi. Esta muy copado. Pero todavía le falta aprender a manejarlo mas y mas cuando es de noche. El es un soldado de dia. Nada mas. Momo o Shao Yorosu. La peculiaridad de Momo combinada con su inteligencia y determinación la hace perfecta para el camino en el que esta. Puede crear cualquier cosa a través de los lipidos de su piel siempre que tenga el espacio y la energia para ello. Si todo muy raro como su peculiaridad pero bueno. Su ingenio rapido la ha salvado en mas de una ocasión y su creciente confianza en si misma solo lo ayudara a tener exito. Incluso All Might asentio en la necesidad de comentar sobre el reciente crecimiento de su personaje y todos confian en ella. Porque toma las decisiones digamos que mas correctas. Shouji. La peculiaridad de Shouji puede no ser la mas llamativa pero ya esta actuando de la manera que uno esperaría y esperaría de un héroe. Su peculiaridad le permite cambiar las terminaciones de sus apéndices, ver, oir, hablar o tener mas manos. Mmm las cosas que haría. El es constantemente el que se pone de pie y protege a un compañero de clase siempre poniendo su bienestar por encima del suyo. El es el héroe que queremos que nos salve empuje o venga a empujar. Ah que fue eso era eso, le hice a propósito. Shouji. Es un personaje que a veces suele ser pasado por alto. Su peculiaridad le da muchos atributos de rana, una lengua larga, natacion rapida y acido estomacal. Estas peculiaridades no serian perfectas para un héroe por si sola, pero siempre se conviene tener una rana. Pero combinado con su agudo intelecto y comprension de sus limitaciones, Shouji es al parecer para mi la heroina que mas lejos esta llegando y la que mas lejos podria llegar. Ya ha demostrado que puede trabajar bien con los demas ademas de poseer la capacidad de evaluar las situaciones que la rodean. Lida. Nunca me salio pronunciar bien ese nombre. Ustedes ya saben, el de lente. Es un contendiente natural para ser el mejor de su clase. Tiene el impulso de convertirse en un héroe gracias a su linea familiar y ya saben que los japoneses y todas las familias hacen eso, probablemente el pibe tambien sea bueno en eso. Y aunque ha flaqueado una vez parece haber aprendido la leccion. La peculiaridad de Lida, Lidia, Ia, no me sale, le otorga la capacidad de moverse rapidamente un hecho que usa a su favor. Es absolutamente brillante aunque a veces es un poco pavote. Y sabemos que nunca se rinde, aunque es un poco pavote. Y eso no le ayuda mucho. Pero ahi quedo. Bakugo. A pesar de la personalidad abrasiva de Bakugo, es perfecto para convertirse en un héroe. No le dejes hablar con los niños que esta rescatando ni que se relacione con los demas. Es como mandalo y tapale la boca. Como hicieron con Deadpool en la primera pelicula de Wolverine original. Hay que cerrarle la boca y estamos bien. La peculiaridad de Bakugo le permite crear explosiones en su mano y es una peculiaridad que basicamente la domina. Sin embargo continua perfeccionandola y refinandola porque como se siente menos que el resto y es muy griton necesita hacer algo. Es como esos leones que rugen mas fuerte porque tienen los huevos mas chicos. Bueno una cosa si. Ademas es sin duda una de las peculiaridades mas poderosas de la clase. Todoroki. Es uno de los que tiene mas probabilidad de llegar hasta el final para convertirse en un héroe. Para mi ya lo es pero bueno no importa. Ya de por si es inmensamente poderoso y talentoso por si solo y tiene esas mezclas raras de mitad fuego mitad hielo. Que loco. Y realmente ha estado ganando el impulso que necesitaba gracias a su amistad con Midoriya. Rápidamente se esta volviendo loco aqui. Aceptando sus peculiaridades por lo que son y lo que puede hacer y habla con su padre y ya hace cosas buenas y no parece tan emo y todas esas cosas. Es muy copado. Y por ultimo el mas obvio. Midoriya. Es la opcion mas obvia para encabezar la lista gente. Seamos sinceros. Con el tiempo probablemente. Bueno en realidad ya lo sabemos. El lo contaba al principio de como se volvio el héroe mas grande de todos los tiempos. Una cosa asi. Ademas ya es como que cada vez comprende mucho mas el one for all. Ya se habla con todos los anteriores poseedores. Ya maneja varios kirks. Copia a All Might. El chabon ya empieza en el bienestar de los demas. Ya pelea como loco. Lo unico malo que a veces se pasa de inocente. Pero bueno. Y tambien lo malo es que cree que va cubo a su amigo. Pero bueno por eso Midoriya para mi es el que probablemente va a ser un héroe. Ademas como que la historia la esta contando el y el protagonista. Entonces seguramente se convirtieron en héroe. Asi que no tenia sentido ponerlo en otra lista a Midoriya. Bueno hasta aca llegamos con el video. Te gusto como es el listado o no? Dejamelo aca en los comentarios y decime como vos dejarias tu propio listado. Yo o chaco en realidad lo hubiera puesto mas arriba pero no queria ser fanboy o chaco porque si no me van a empezar a atacar. Entonces la deje a la mitad. Pero en realidad para mi o chaco tendria que estar entre los primeros tres. Pero bueno no importa. Si te gusto el video dale like. Como ya te dije comenta tu parecer. Compartelo con todos tus amigos. Suscribete al canal y nos vemos en el proximo video. Chao. Chao.